Hoy he puesto este comunicado océano, ¿vale? Adiós y gracias estrellas OCG, ¿vale? Queridos seguidores, esperamos que este mensaje te encuentre bien. Después de una cuidadosa consideración, hemos tomado la difícil decisión de descontinuar nuestra lista de Brawl Stars. No fue una lección fácil, pero es un paso necesario para nosotros en este momento. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos ustedes por su apoyo increíble y entusiasmo a lo largo de nuestro viaje. Deseamos a todos nuestros jugadores lo mejor en sus proyectos futuros. Estamos seguros de que seguirán logrando grandes cosas en el mundo de Brawl Stars y más allá. Adiós y mis mejores deseos para todos. Oceanus Gaming. Kubik ya sabíamos que se retiraba por esto del tema de boosting y todo este rollo. Porque se fue antes de que dijese lo del boosting, pero se sabía que hacía boosting. Así que bueno, yo creo que ha hecho, se ha ido antes de que le metan en problemas. En vez de problemas e irte, te vas y si vienen los problemas, dices, bueno, pues yo me he retirado. He hecho una buena jugada, ¿no? Nob, Angel Boy y Sugus. Que esto me jode, la verdad, porque Sugus, pues, en español lo conozco. Y es triste, es duro, ¿no? ¿Cómo se queda esto? Pues esto se queda de esta manera. Si Oceanus se va. Es que encima todo, es que estaban sextos, ¿vale? Voy a decirlo brevemente también, porque esto no lo dije, se lo dije en directo, pero no lo dije para vídeo en YouTube. BC Gaming no va a participar en esta Molly Final tampoco, ¿vale? Ha decidido y ha tomado la decisión de que Tonsi y Salti se salen, que ya no van a estar dentro. Y no quieren tener ningún roster nuevo, quieren directamente intentar llegar al top 10 con BC Academy, ¿vale? Así que, sin BC y sin Oceanus, aunque tengan los puntos, los puntos se los va a quedar otro equipo. Porque, ¿quién es el líder de aquí? Supongo que sería Angel Boy. Si Angel Boy ahora se va con Eclipsar, perderían esos 187 puntos. O sea, se lo pueden rifar entre los otros, ¿no? Por ejemplo, entonces a lo mejor llega una organización y consigue esos puntos y se puede colar en el top 6, que ya prácticamente está marcado, porque no creo que haya ningún otro equipo que vaya a conseguir tantísimo punto y quedarse en el CQ, es decir, está prácticamente cerrado, ¿vale? Quitando a Oceanus, que va a ser el equipo que va a salir, va a entrar otro y ya está. Esto del top 5 creo que se va a quedar igual. Hammer por encima o Z por debajo, da igual, ¿sabes? Pero el top 5 diría que se queda tal cual así, que creo que va a ser muy difícil que Eclipsar o Totem salgan del top 6. BC ha dicho que si va a terrestre en parte de BC Academy, pues a mí me dijeron que no. Aquí lo ponen, ¿no? A ver, nunca nos hemos ido y no tenemos un plan de irnos en los próximos años. Esta es falsa, la academia BC todavía está aquí. Y BC ha que vente a un nuevo equipo de esta temporada. Si en el caso, ¿vale? Vamos a poner todo en entredicho ahora porque ya me dicen una cosa y al final van a hacer otra. Yo soy un minundi, soy el que menos se entera de las cosas soy yo. Si es que os traéis más vosotros que yo. Pero bueno, si en el caso de que BC siga y se quede, igual no va a tener puntos. Porque si se queda, estupendo, BC Gaming. Pero no tienen Dante y Salty. Para tener los puntos tienen que tener como mismo dos jugadores que tenían, que hayan tenido puntos. Y Dante y Salty era lo último. Mewtwo no tenía los puntos. Por lo tanto, sí puede participar, pero no va a colarse en las finales ni en bromas. No va a caer de 0 a 187 puntos imposible. Tiene que ganar, no, es que ni ganando las dos Molly Final. Ni ganando dos Molly Final llega, se queda en 140 y pico, que es más o menos lo que tiene ahora. Entonces, no sé, no sé. Lo que sí que sé es que es eso, BC Gaming quiere llegar al top 10, que sería 65 puntos. Bueno, mínimo, vaya. Porque ahora todo el mundo va a tener puntitos, ¿no? Pero bueno, con eso más o menos es lo que digo. El top está ya más o menos marcado. Y ya veremos este Molly Qualifier, que es este fin de semana. Cómo se desenvuelve, a ver qué equipos hay, qué rosters se encuentran. Y luego ya los Molly Final, ¿no? Lo de Mewtwo, pues, ha sido lo de esto de que, no, ayer puso yo un tuit. También podríamos hablar largo y tendido sobre esto. Sale aquí en imagen, ¿vale? Sale Buzzco hablando, diciendo que si ha sido permaneado en su main, dentro de la cuenta de ingame, ¿vale? Puede continuar con la cuenta secundaria. Y le dicen, bro, sí, suapea, ¿no? En plan, como mueve tu minicuenta al mismo equipo y usa como que ha usado un momento de roster, ¿no? Si nosotros nos vamos aquí, ¿vale? Sale aquí que solo necesitan tener una cuenta ID que participe. Es decir, solo una para participar. No puede tener varias, ¿vale? Acount Sharing, bla, 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 bla. Y después sale aquí en el 3.2.1 que los jugadores deben de usar la misma cuenta durante todo el torneo. Es decir, ya esto me lo pone en duda ID, ¿vale? Porque dice, durante todo el torneo supongo que se refiere solo al BSC y al Molly Final y tal, ¿no? Pero el torneo del BSC dura todo el año. Es decir, cambiar de cuenta en mitad... Yo no he visto ningún jugador que se haya cambiado de cuenta en mitad del año. Que decía que merecemos un rollbook sin agujeros. No, sí, sí, es que es literal. Las reglas se están saltando, se están pasando por el forro a los cojones. Y cuando tienen que utilizarla bien, lo utilizan mal. Y cuando lo utilizan mal, le sale bien a otro que lo han utilizado mal. No sé, es absurdo, es absurdo. No entiendo qué están haciendo, pero bueno. Son un montón de cosas que no acabaré comprendiendo, ¿eh?